Todos los he vivido Que ya no será mejor Que no sea contigo Lleva buzo, bro Uy, fresco Yo creo que este ha dejado de jugar, eh Ya ves, mira, se le va a caer Ha dejado de jugar Le habrá tirado todo al suelo y todo Mira que acá sopló los vecinos, está ahí en el techo Míralo, está guapa, eh El problema es que en una semana Cómo no se muere, mochito aquí, bro Hostia, de todas formas había otro, tío Qué pena, bro Qué pena, tío Ah, cabrón Qué pena, tío Qué pena, no voy a ir, no voy a ir, me voy al lado Volando voy Volando vengo Por el camino Yo me entretengo Voy a morir Voy a morir Una turret, bro Yo creo que se han ido Yo creo que se han ido O no Yo creo que están en una de las subidas esperando Mira, la piscina grande, aquí es donde estaba el pavo Quiero... Meteo un cartuchazo Se viene, se viene, eh Muy fresco Ahí hay caja Ahí hay caja Yo creo que se ha ido Porque le da una vuelta a todo Y... y no aparece Nada, ya básicamente... hola Le da una vuelta a todo y no aparece Yo creo que me voy a ir ya, ¿no? Mira, tengo casi 165 de scrap Full compost Nos vamos ahí Va a pegar una vaciada Bien fresca, chavales Es que mira la de compost que tengo ya, eh Mil de scrap Mil de scrap Mil de scrap, vamos a hacerla tier 2 ya Rama de ermitas Vamos a ir a reciclar Como me maten triunfan, eh Mira, un tío por ahí Creo que lleva arma, eh Guau, de locos, chavales Si me consigo llegar con esto a casa Le voy a quitar el aca a los vecinos Le vamos a quitar el aca Oh, oh Ya que el de enfrente ha salido, eh Míralo Pring Pring Y toma Y dale Y seguimos pa' bingo Y... Oh, baby Semi La Thompson, semi no quiero Con dos cojones Vale, estoy muerto Estoy muerto Viene alguien ¿La habéis visto en la montaña con Hassi? Uff 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 Un ¡Suscríbete! ¿Alguien ha luteado esto? Se ha pirado Este es tonto Ese es tonto He matado a uno, pero no veo el cuerpo, bro Míralo ¡Muchas gracias por la linterna, amigo mío! ¡Wilfredo! ¡Wilfredo! ¡Muchas gracias por el hacha, Wilfredo! La mía estaba rota ya, ¿eh? Tengo que poner una puerta ahí Y el techito que me falta ¡Aletica! ¡Aletica! Muy fresca ¿Cómo lo sabía yo? Este es ahí, bro Pero si se lo he quitado todo Si es que se lo he quitado todo No se va ahí No tenía un semi, chavale ¡Muchas gracias por ver! ¡Muchas gracias por ver! ¡Muchas gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!